Estamos preparándonos para salir a una brigada en apoyo a los damnificados del sismo del 19 de septiembre del año pasado. Venimos un equipo de médicos, odontólogos, psicólogos y de la carrera de desarrollo comunitario para el envejecimiento para trabajar con estas familias damnificadas que desde hace cinco meses están viviendo en un campamento. Lo conocen como el campamento de Mamá Lucha, que es la persona que está encargada, la señora Luz María Álvaro. En Sacahuilco, es muy cerca de G6 y Plutarco. Ellos se sentían un poco temerosos de que viniéramos nada más una sola vez a darles cositas y a irnos. No querían eso y me lo dejaron muy claro. Pero sí estaban muy receptivos a aceptar justo otro tipo de ayuda como más estructurado. No nos han pedido víveres, lo que nos piden son más bien talleres o atención psicológica, atención médica. Entonces eso fue lo que nos pidieron, receptivos a eso. Si no éramos capaces de dar eso, entonces mejor que no vinieramos. Entonces la UNAM a cinco meses del sismo lo que quiso dar es seguimiento, seguimiento a través de la FES Zaragoza y se hizo una jornada de salud. Principalmente vienen cirujanos dentistas, vienen médicos cirujanos y vienen psicólogos. Lo que quieren hacer es precisamente apoyar a las personas, no solamente del campamento, sino de la comunidad en sí. La semana pasada más o menos se tuvieron como 30 a 35 personas que atender. En cuestiones de hipertensión, de algunas cosas de crisis y de sacar lo que tienen. Y también a los niños, muchos les sacaron una muelita y todo, que ya tenían problemas en sus dientes, precisamente por toda la ansiedad y todo esto que les ha provocado. Los principales problemas que atendimos fueron faringoamigdalitis, hipertensión, diabetes, alguna diarrea, pero muy escasa. Pues creo que sí se fueron contentos porque afortunadamente la FES nos provee medicamento para las diferentes patologías que se presentan en esta comunidad. Entonces se les dieron tratamientos completos y creo que esto va a solucionar su problema, el problema por los cuales ellos asistieron con nosotros el día de hoy. Pues básicamente recordemos que en nuestra población lo que más predomina son enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Entonces muchos de los pacientes que venían aquí era realmente solo por su control o por falta de tratamiento que no les es dado en el centro de salud. Entonces ahorita poder contribuir un poquito con esto y a estas personas pues me deja muy satisfecha. Pues principalmente los pacientes tienen mala higiene dental y caries. Esos fueron los principales padecimientos que tuvimos. Sí, tanto en los niños como en los adultos fueran las caries y la mala higiene bucal. Tengan la confianza de venir, no que porque vean que es una brigada así universitaria, digan, ay, ¿qué tal que me dicen que estoy más mal? No, que tengan la confianza y nosotros les vamos a explicar y les vamos a intentar resolver todas las dudas que tengan. Nosotros no vamos a dejar que, o sea, que se queden con alguna duda. Si nos dicen, es que ¿por qué me van a sacar el diente? Nosotros le explicamos todo a los pacientes. O sea, que tengan la confianza de acercarse para que reciban los tratamientos que sean necesarios. No, el hecho de estar aquí quizás con las condiciones que tenemos, pues eso no quiere decir que sea una mala atención. Al contrario, nosotros lo hacemos con mucho amor y con mucho gusto para todos ustedes.